La Policía Nacional informó este día que se entregaron a las autoridades dos hombres señalados como los presuntos autores del asesinato de un raso de la institución del orden, quien fue ultimado durante un atraco cuando ofrecía servicios como taxista. Aneuri Segura Santiago Sánchez, alias Ñapita, y Alejandro Stiguar Guerrero Ramos, alias Alejandrito, fueron identificados como los responsables de la muerte del alistado policial Jefferson Amancio Sánchez. El crimen se registró el pasado miércoles en el sector de Gualey del Distrito Nacional y de acuerdo con el informe preliminar, ambos hombres ultimaron a Amando Sánchez cuando se disponía a atracarlo.